Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a vivir mejor. Hoy estamos acá en esta entrevista desde el canal de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a estar conversando un tema muy interesante que quizás tal vez se habla poco, pero también se habla mucho y tiene que ver con el tema de la sexualidad en estas épocas de confinamiento. Para esto tenemos como invitado al doctor Alejandro Nitzeng Herrera. Él es médico cirujano y es también biólogo. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias por el espacio y también mucho gusto para la gente vivir mejor. Un placer estar con ustedes también el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctor, tal vez podamos empezar esta conversación hablando un poco acerca de qué tanto se aumenta o se disminuye o se está aumentando, disminuyendo el deseo en las personas en estas épocas de confinamiento. Yo creo que resulta muy interesante, Gabriela, porque en mi tipo de consulta, es una consulta muy lenta, es una consulta que he tratado de hacer siempre de forma muy pausada, entonces converso mucho con la paciente y se volvió como el tema frecuente durante este periodo del COVID, el tema de sexualidad y cómo está afectando. Entonces resulta que uno se pone a leer o comienza a pensar que posiblemente esté mejorando la situación gracias al confinamiento o a las medidas de permanecer más en casa. Pero sin embargo, lo que me cuentan las pacientes que mi criterio se basa en las pacientes femeninas, porque veo un 85% de mujeres, es que más bien han tenido problemas y ha disminuido la actividad sexual y además el deseo sexual. El líbido propiamente es el que se ve disminuido, tanto en hombres como mujeres, pero como te digo, con el sesgo de que tengo pocos varones en la consulta. Pero sin embargo, si yo tuviera que emitir un criterio, desde mi punto de vista práctico, ha disminuido. Ok. ¿Y a qué podríamos atribuir, por ejemplo, que se esté dando esta disminución del deseo en las personas? Igual, súper interesante es la ansiedad que está generando esto. Porque al estar más tiempo en casa, pues si comienzan a agotar las maneras en las cuales nos distraemos, comienza a haber una cercanía constante, donde yo no tengo nada nuevo que decirle a mi pareja, donde están los hijos en casa también. Nadie está cansado porque estamos sin gastar energías en ninguna parte. Y resulta que entonces se comienza a generar una ansiedad mucho mayor en los individuos, tanto en hombres como mujeres, en niños, por supuesto, también. Entonces muchos niños también ahora abordan las habitaciones de los padres porque, hey, estamos confinados, no tenemos nada que hacer y tampoco estamos cansados. Y entonces yo tengo que resumirlo y yo digo, bueno, se está generando mucha ansiedad. Y esa ansiedad también cobra una víctima que la víctima es la parte sexual. Me imagino, pues sí, ¿verdad? Que también tiene que haber como esta, a ver, la cantidad tal vez de tareas de más que estamos haciendo en la casa, ¿verdad? También porque no solo es estar ahí, sino que de pronto escuela y trabajo y todo. Entonces que eso también genera una, como una presión, ¿verdad? En las personas, en las tareas. Sí, claro. Hay un montón de tareas que ni siquiera uno, pues, ya las tenía, ya ha apropiado que no las hacía y de repente comienzan a aparecer, comienzan a aparecer un montón de detalles en casa que uno dice, bueno, ¿qué hago para no aburrirme? O ¿qué tengo que hacer para ser productivo? Entonces te encuentras un montón de pequeños labores como hormiguita. Y entonces comienza a darse lo que yo digo que es, pues, todo un fenómeno de hormiga, ¿verdad? Y un montón de situaciones de trabajo pequeñitas que están realmente agotando el núcleo familiar. Podría tal vez, entonces, de pronto, comentarnos de momento, digamos, con su experiencia en estos momentos, hasta estos momentos más bien, ¿cuáles son las principales como problemas que están teniendo, pues, las personas a nivel de sexualidad? Muy interesante, porque yo pondría en primer lugar la ansiedad que se genera. Eso como primer lugar. Esa ansiedad también está generando insomnio en las personas, porque la persona está menos cansada. Y aparte de eso, entonces, pues, resulta que las mismas labores que hace durante el día las puede hacer durante la noche porque está a las 24 horas confinada. Entonces, genera un montón de presión, además, y genera mucho más ansiedad también. O sea, vamos, es un ser provincioso donde no duermo bien, causa insomnio, ese insomnio me da más ansiedad porque trato de dormir y trato de descansar. Y por otro lado, pues, no tengo cómo resolverlo porque simplemente tengo que permanecer en lo mismo. Entonces, cuando tenemos que comenzar a innovar, pues, estrategias diferentes, ¿verdad? Estrategias para buscar cómo desahogar o cómo buscar válvulas de escape. ¿Por qué también me pasa en la consulta? Y es bastante frecuente que, por ejemplo, algunas parejas se veían poco. Entonces, el hecho de verse, qué sé yo, se veían en la mañana, hasta la noche volvían a encontrarse. Entonces, es un momento bonito de reencuentro. O algunas estaban durante la semana fuera del área y el fin de semana se volvían a reencontrar. O, detalles interesantes también, personas que también, parejas que tenían otra pareja por fuera que las hacía más o menos estabilizadas. Porque resulta que ese sentimiento de culpa también le generaba, pues, más pasión en la casa cuando se reencontraban. Entonces, hay un montón de escenarios, un montón de escenarios diferentes que están haciendo que al estar, pues, englobados en una misma situación, pues, demos vuelta alrededor de una situación ansiosa que genera estrés y que genera insomnio. Puede darse, por ejemplo, que exista esta misma presión en las parejas de que, porque están en casa, entonces, se espera que tengan que tener relaciones sexuales y entonces, más bien, eso hace que no se sientan a gusto para hacerlo. Sí, eso es muy interesante, porque, por ejemplo, yo converso con mis pacientes, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que es donde yo digo, pues, siempre les recalco el primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿verdad? Porque realmente la mujer es la que tiene que estar dispuesta a abrirse como pareja, abrirse en ese sentido y, sobre todo, en la sexualidad de la pareja, ¿verdad? Porque nosotros, los hombres, pues, por lo general somos más sencillos y estamos más dominados por una sola hormona, la testosterona y, entonces, por lo general, si nos dicen, pues, relaciones, está bien, siempre va a estar bien. En las mujeres, no. En las mujeres, pues, hay todo un ciclo a través del mes donde van a estar más abiertas a la relación o simplemente no quieren la relación y al tener el hombre en la casa, pues, casi que se ven comprometidas a tener relaciones o es una... que si tenemos relaciones, tal vez nos desueñen donde vamos y no es cierto. O sea, simplemente, pues, no se resuelve igual que en todos los momentos porque, aunque sí puede generar más paz, genera más paz si ambos están dispuestos y, sobre todo, si la mujer está dispuesta porque ahí es donde yo veo la gran diferencia. Si la mujer es la que quiere tener la relación, pues, esa relación es prácticamente perfecta. Pero cuando es el hombre el que quiere tener la relación y la mujer no, pues, estamos realmente en una confrontación muy fea, ¿verdad? Donde yo, sinceramente, a mis pacientes femeninos les digo, no tenga relaciones si usted no las quiere tener. Pero primero yo, segundo yo. Sí, claro que sí. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación. Entonces, ya casi regresamos a todos y todas los que nos ven y nos escuchan en Vivir Mejor. Les invitamos a que continúen con más de nosotros en unos minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vivir Mejor. Estamos conversando hoy con el doctor Alejandro Nitzin acerca de la disminución del deseo en la sexualidad en estas épocas en que las personas, las parejas están más tiempo en casa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriela, nuevamente. Gracias a Vivir Mejor también. Ok, muchísimas gracias. Doctor, sí quería, a ver, si usted nos puede contar un poco acerca de, digamos, ya para las personas, qué está representando para ellos, ¿verdad? El hecho de no poder tener esa sexualidad de manera, pues, normal o usual como la venían teniendo. Bueno, yo creo que tal vez más bien sería el cambio a lo que es normal para la pareja, ¿verdad? Porque realmente, pues, la sexualidad ha dado un giro enorme en el sentido de que, bueno, vamos a estar más en un solo sitio, vamos a estar con familiares posiblemente que normalmente no están con nosotros o con niños que están más alertas también. Entonces, ese giro, pues, siguen haciendo un trastorno grande. Frecuentemente, pues, no sé, tal vez 5 de cada 10 pacientes me preguntan o me dicen que tienen disminución de líbido y actualmente yo diría 8 de cada 10 pacientes me están diciendo, Doctor, tengo disminución de líbido, yo sigo queriendo a mi marido o a mi novio, pero sin embargo algo está pasando, no me siento, no me siento a gusto y posiblemente no me entiende. O al revés, que pocas veces, pues, veo hombres o escucho hombres, pero realmente el problema sí viene dando un trastorno que diría yo más que mejorar la condición de familia o de pareja, más bien está empeorando en el ámbito sexual. Pero, usted nos hablaba, por ejemplo, ¿verdad?, que las personas entonces se están sintiendo un poco más también de ansiedad, ¿verdad?, de tristeza y todo, bueno, de tensión también, tensión muscular y todo por esta situación. Sí, es interesante que, sobre todo, bueno, a nivel físico está pasando lo siguiente, o sea, veo muchas o escucho muchas parejas con sudoraciones nocturnas y no por cambios hormonales, sino simplemente por esa misma ansiedad, por contracturas musculares también, que me dicen, me duele y me duele sin ninguna causa aparente, no he levantado absolutamente nada y me está doliendo el cuerpo en diferentes puntos, o simplemente, pues, no puedo conciliar el sueño también, ¿verdad?, entonces realmente, pues, está habiendo todo un trastorno tanto físico como emocional. Son evidentes, entonces, este, aparte de, aparte tal vez de las bromas o memes y cuestiones, ¿verdad?, que pueden existir con respecto a los beneficios de la sexualidad, pero son evidentes, entonces, este, los puntos a favor que tiene para el ser humano. Sí, claro, yo considero, bueno, si tenemos una muy buena relación sexual, como le explico yo a la mayoría de los pacientes, o a la papilita en vivir mejor, para mí soluciona un montón de las particularidades que no podemos solucionar los médicos con medicamentos, vaya la redundancia, pero como le explico yo a los pacientes, si tienen una vida sexual plena, satisfactoria, y donde realmente están encontrando su clímax y están teniendo los orgasmos como realmente deben ser, porque es otro detalle importante, muchas parejas en este momento están fingiendo orgasmos. Normalmente siempre se ha dado, siempre se ha dado que un gran porcentaje de mujeres, alrededor de un 30, 50% han fingido orgasmos, pero actualmente los pueden hasta maximizar. ¿Por qué? Porque resulta que si no estoy, pues, la misma sintonía de mi marido, o de mi pareja, o de mi compañero, pues entonces se va a sentir incómodo. Y como les digo yo a ellas, el orgasmo femenino sobre todo alcanza un clímax cuando realmente es ella la que lo quiere y la que lo está buscando, ¿verdad? Cuando realmente la mujer se explora y entonces va indicándole a la pareja cómo le gusta realmente que le haga el amor, o cómo le gusta que tenga sexo, para poder encontrar los diferentes tipos de orgasmos femeninos que se dan, ¿verdad? Ya sea en el clítoris, vaginal, anal, en el cervix, y además esto genera una serie de hormonas, una serie de endorfinas que van a generar un placer enorme, que van a generar, además, apertura del lecho vascular, entonces los focos van a bajar también, va también a aumentar la capacidad para poder conciliar el sueño, y por otro lado, estas endorfinas causan placer, que mejoran montones el humor y la emoción de la pareja. De la pareja, los dos, porque si tenemos una mujer que tiene orgasmos muy satisfactoriamente, como hombre también debe sentirse muy satisfecho de que su mujer está teniendo un orgasmo satisfactorio. De que los dos, sí. Doctor, usted mencionó, mencionaba los niveles de inmunoglobulina A. O sea, ¿nos puede explicar un poquito, tal vez, qué es esto y qué es lo positivo? Sí, Gabriela. La inmunoglobulina A, pues es una serie de interleuquinas, que son los glóbulos blancos propiamente en la sangre, que son los que generan las defensas en el ser humano. Entonces, estas inmunoglobulinas A normalmente se encuentran en el pulmón y en el aparato digestivo. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor concentración de inmunoglobulina A del ser humano. Ahora, ¿qué se ha visto? Que al alcanzar un orgasmo satisfactorio, al tener relaciones sexuales de forma satisfactoria, estos niveles aumentan hasta un 30%, y ya están comprobados y en revistas de gran prestigio médico, donde se ha podido observar y cuantificar que la inmunoglobulina A en mujeres y en hombres se aumenta ese porcentaje con solamente tener órganos satisfactorios. Entonces, claro, cuando vemos que estamos aumentando estas interleuquinas a nivel pulmonar y a nivel digestivo, y nos trasladamos al presente con una situación como el COVID, pues vamos a tener entonces una mayor defensa en nuestro organismo ante un virus que potencialmente puede agredirnos el pulmón. ¿Por qué? Porque tenemos más glóbulos blancos en pulmón para poder darnos a la tarea de la defensa. Ok. Doctor, me gustaría que podamos conversar, ahora sí, tal vez un poco más, ¿verdad? El que se puede hacer, ¿verdad? Las recomendaciones para las personas en estos momentos. Pero primero vamos a hacer una pausa. Y ya casi continuamos con nuestra conversación. A todos en casa, los invitamos a que continúen con nosotros en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Este es ya nuestro tercer segmento. Estamos conversando con el doctor Alejandro Nitzel acerca de los problemas con respecto a la sexualidad que se pueden estar presentando en estos momentos en que están las personas con mucho más tiempo en casa y con mucho estrés y toda esta cuestión. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Gabriela. Gracias a Vivir Mejor también. Con mucho gusto. Quería, entonces, tal vez sí que pudiéramos conversar acerca de, por ejemplo, bueno, ¿qué recomendaciones le podría dar usted a, bueno, a todos nosotros? Por ejemplo, tal vez empezar por retomar, ¿verdad? Que la relación de tener relaciones sexuales con el COVID-19. Ok. Me parece muy importante, ¿sí? Como estábamos rescatando durante la charla, pues definitivamente tal vez se ha visto un empeoramiento de la relación sexual, pero también se ha visto que tener relaciones sexuales adecuadamente, pues va a mejorar en todo sentido, desde el punto de vista defensivo, en el punto de vista emocional también. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo hacer? Si una situación está agravando o está perjudicando mi relación sexual, ¿cómo darle vuelta a esa situación para mejorarlo? Y pasa lo siguiente, ok. Podemos comenzar a tener juegos sexuales, podemos comenzar a devolvernos un poco en el tiempo y entonces comenzar a jugar con nuestra pareja también, relaciones que tal vez se van volviendo muy monótonas, entonces volver a jugar, por ejemplo, con aceites, con velas, comenzar a chatear con la pareja. Es importante, hablábamos del sexting, ¿verdad? Con el cuidado que hay que tener, ¿verdad? No tenemos que buscar poner imágenes que después nos vayan a poder más bien perjudicar en un futuro, ¿verdad? Estar seguros, perdón, y estar seguros, ¿verdad? También de la otra persona, ¿verdad? Que haya una confianza a la hora de mandar un mensaje o imágenes. Correcto. Es muy importante realmente conocer la persona con que estamos hablando, la persona con que queremos involucrarnos, con la que ya estamos involucrados, ¿verdad? Para que realmente sea una cuestión de respeto y es una cuestión mutua. Como les decía, el sexting es una maravilla, el aprender a conocerse también uno mismo, ¿verdad? Yo le digo a mis pacientes siempre, aprenda a conocerse, esté solita primero. O sea, no tiene por qué tener una pareja para poder buscar su orgasmo, para buscar su satisfacción personal. Tenemos que recordar, o sea, yo siempre digo, ¿verdad? O sea, esa entrada de la mujer a través de la vagina es cuando ella quiera florecer, ¿verdad? O sea, veámoslo así como un puente donde yo puedo entrar entonces a la parte física o al alma de esta mujer, ¿verdad? Pero que sea ella la que la controla. Entonces, como es ella la que la controla, tiene que aprender a masturbarse también. Yo le digo a mis pacientes, tiene que masturbarse. ¿Verdad? O sea, por supuesto, hay una serie de limitaciones en cuanto a quienes por su religión también hay que respetar, ¿verdad? Y sigue siendo un tema tabú en Costa Rica. Pero para quienes tenemos una mentalidad un poquito más abierta o un poquito más libre, yo siempre les digo, conózcase. Muchas de mis pacientes no conocen sus partes propiamente, sus partes íntimas. No pueden reconocer los labios mayores de los labios menores o simplemente no se tocan con tal de no sentir. Y yo digo, tienen que aprender a sentir, ¿verdad? Tienen que aprender a usar o aceite o a verse o a buscar cómo estimularse de diferentes puntos o de diferentes canales, que puede ser no solamente genitales, puede ser también que le encanta que le toquen el cuello, le encanta la espalda, le encanta la boca, le encanta que le acaricien el cabello. Hay montones de fenómenos que se pueden dar para poder llegar hasta un punto clímax en la infección sexual de una mujer. Doctor, perdón, estaba pensando a propósito de lo que usted decía, esto de conocerse, ¿verdad? No sería solamente por una cuestión de la sexualidad en sí, sino por una cuestión también de, a ver, de salud, ¿verdad? Para saber cuándo hay algo que está bien o algo que no está bien. O poder decirle, digamos, al médico, me pasa esto en este lugar y es así porque era así. Y ahora, ¿verdad? Poder dar más detalles también a nivel de salud. Claro, Gabriel. A mí me pareció increíble cuando, creo que durante esta presidencia, durante este movimiento que se ha venido dando, pues comenzó a darse la educación sexual en las escuelas y colegios. Porque fue como un boom y entonces todo el mundo, pues una parte negativa y una parte positiva. Pero para mí es más que negativo, súper positivo. Se cambió de términos tan ilógicos como la pipí al pene, ¿verdad? La cosita a la vagina, ¿verdad? Y todavía entonces uno encuentra mujeres que dicen, es que yo siento raro por ahí, ¿verdad? Y entonces, pero raro, ¿por dónde? ¿Verdad? Raro en la vagina, en su clítoris. Y realmente no saben dónde están sintiando. Y entonces, como decís, es una cuestión de educación, ¿verdad? Es una cuestión que todos tenemos que abordarlo con los términos correctos, con las palabras correctas, ¿verdad? Que tienen que darse y tienen que darse desde la niñez, ¿verdad? No podemos decirle al hijo en la pipí, en la pene y en la vagina. O sea, es realmente los términos correctos y la sexualidad tiene que verse de una forma igual de natural que nuestra anatomía. Es exactamente igual de natural e igual de necesaria. Doctora, estaba pensando, tal vez como recordar, ¿verdad? Igual las personas que están en su casa, o sea, que conviven, ¿verdad? Las parejas. No hay ningún problema en que puedan tener relaciones sexuales. Pregunto porque también, ¿verdad? Como para aclarar, digamos, también si nos puede referirse un poquito a eso. Pues también porque no ha visto que son cosas, ¿verdad? Que la gente pregunta o que creo que se las habían hecho también al ministro de Salud en su momento. Claro, sí. Bueno, muy importante que sí puede haber transmisión del virus. Por supuesto que puede haber transmisión del virus cuando decimos nuestros focos de entrada son, bueno, la cara principalmente, que es ojos, nariz y boca. Ahora, todos los fluidos corporales van a poder tener el virus también. Entonces, claro, tenemos que respetar todas las normas de higiene que ya se han venido dando. Yo creo que se habían perdido definitivamente. Por eso es que nos conmocionó tanto porque se habían perdido. Pero entonces, si alguno de la familia trabaja afuera o tiene que estar saliendo, pues, por supuesto, llegamos a la casa, nos quitamos la ropa, nos bañamos. Y ahí es donde ya va a comenzar esa parte nueva del conocerse, ¿verdad? Donde yo les diría, una manera de resolver muchas de las situaciones que no es tan normal o que no estaban bien, era que llegábamos únicamente y tenían relaciones en la noche y nada más. ¿Y por qué no en el día, entonces? ¿Por qué no vamos a tener relaciones en el día? Porque estamos más juntos. Estamos más juntos, estamos en una burbuja, como dice el señor ministro actualmente, ¿verdad? Y entonces realmente hay que buscar el espacio. Los niños están tal vez jugando en el patio o están dormidos, podemos tener relaciones en el día. O al revés en la noche, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo de una forma más natural, más compenetrados con nosotros mismos. Porque sigue sucediendo que la luz apagada, debajo de las cobijas y en la noche, ¿no? Eso no puede ser. Tenemos que ver nuestro cuerpo, usar luces también, eso se vuelve bonito. Entonces también, porque tenemos más tiempo con nosotros mismos. Y por otro lado, pues entonces tratar de respetar todas las normas de higiene que se tienen que dar y tendrán que darse de hoy en adelante para toda la vida. Sí, 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 tener el cuidado, ¿verdad? Doctor, el tiempo se nos fue. Es un tema que todavía, ¿verdad? O sea, hay muchas aristas por las cuales podemos seguir conversando el tema de la sexualidad. Hoy, pues nos concentramos un poquito en esto de la disminución, ¿verdad? Del deseo y de algunas recomendaciones, ¿verdad? De cómo subirlo nuevamente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias, Gabriela, por el espacio. Muchísimas gracias a la gente de Vivir Mejor de la Universidad de Costa Rica. Yo estoy para servirles con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!